Estoy enloqueciendo Ante mis ojos ya nada parece igual Estás en todas partes En todo y más allá En las profundidades Se esconde la verdad En el pasado, en el presente y el futuro hoy Ante mis ojos nada vuelve a ser igual Me haces sentir tan bien Me haces sentir tan mal Pero mi amor, el mundo gira igual Me haces sentir tan bien Me haces sentir tan mal Pero mi amor, nada nos va a pasar Estoy enloqueciendo Tengo la sensación No sé qué estoy diciendo El frío, el frío, es el calor Algo cambió dentro de mí Yo soy el frío, yo soy el mismo hoy Ante mis ojos ya nada parece igual Me haces sentir tan bien Me haces sentir tan bien Pero mi amor, el mundo gira igual Me haces sentir tan mal Me haces sentir tan bien Me haces sentir tan mal Pero mi amor, nada nos va a pasar Algo cambió dentro de mí Algo cambió dentro de mí Yo soy el mismo hoy Aunque presente y no podré volver a pasar Nunca más Desde el pasado en el presente Y el futuro hoy Y el futuro hoy Ante mis ojos nada vuelve a ser igual Yo soy el mismo hoy Sorcero fue混 Que tal vez Me haces sentir tan mal Me haces sentir tan mal Me haces sentir tan mal Me hace sentir tan bien